La llegada de 102 policías más para reforzar la seguridad en el municipio de Valledupar es una realidad. El nuevo contingente se sumará a los 462 uniformados que en la actualidad velan por la tranquilidad de los vallenatos. Vamos a tener 102 hombres adicionales para hacer unas intervenciones, generar también una mejor percepción de seguridad y de igual forma que la comunidad se sienta tan segura que también puedan ellos denunciar a través de los diferentes medios que se tienen. Por eso estamos pidiendo a nuestra querida comunidad que se unan y sobre todo que con este gran programa que tiene la alcaldía de cultura ciudadana podamos nosotros tener unos cambios también de actitud porque Valledupar en el tema de participación en lo que corresponde al homicidio tiene un tema de intolerancia. En el Cesar ha disminuido el delito de extorsión. En el 2018 fueron 20 hechos, tres más que en el 2019 para esta misma fecha. Es decir, una reducción del 15%, pero hay que mejorar. No podemos esconder una realidad que todos los vallenatos conocen. El compromiso de aumentar el pie de fuerza es una necesidad. Estamos invitando a nuestra comunidad que con uno de los flagelos, como lo dijo el alcalde, que es el tráfico local de estupefacientes, nos ayuden a su denuncia, a estar nosotros constantemente trabajando, pero también la corresponsabilidad que le asiste a los padres de familia en el cuidado de sus hijos. Por eso este programa va a abarcar también los entornos escolares y los parques, entre otros de los que ya se han recuperado por parte de la alcaldía en su infraestructura.